Y en el gobierno de la Bogotá Humana, tenemos la tasa de homicidios más baja de la historia de Bogotá hasta 1968. Bogotá salió de ser la ciudad más violenta del mundo, o casi, a ser una de las ciudades con menor tasa de homicidios en América Latina y América, porque redujo su tasa de pobreza. Eso es lo que no quieren que se cuente. Y cumplimos. Gracias.